Hola, frátecos y frátecas de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Galaxy. Vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo pasado, que fue después de conseguir la última carta de Luigi, ahí está. Así que, bueno, vamos a dirigirnos al reino de las abejas, en este caso, después vamos a darle de comer a este wey para que haga aparecer el cometa en el dormitorio, en este caso. Porque creo que no está, según lo que estaba viendo allá en el monitor. Tampoco lo fui a checar, pero bueno, hábonos para allá, señores. Entonces, vamos a dirigirnos a la galaxia reino de las abejas y vamos a dirigirla por esa estrella oculta que Luigi ha encontrado. Así que, leírago, señores. Primera estrella, allá vamos. No, 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 no. Ok, vale, perfecto, quitamos todo esto que no nos interesa. Hola, ¿en serio? ¿En serio me interrumpes, abejita? Ok, a ver, aquí Luigi está atorado en este de... A ver, no, quiero trocitos de estrella porque no tengo ninguno. Coño. Está en la otra isla, así que vamos a tener que ir a por él. Para la forma de llegar es... Yo utilicé el método este de abeja. En este caso, vamos a agarrar la abeja y vamos a saltar de la... De la... No sabría cómo llamarlo esto, de acá abajo. A ver, ¿dónde está la abeja? Ahí estamos. ¡Abejita! Entonces, a ver, saltamos por acá. Recargamos. Volvimos a saltar por acá. Y desde ese extremo, vamos a saltar. Vamos a dirigirnos por esta parte. Y llegamos sin ningún problema. Aquí, bueno, lo que hay que hacer es quitarnos la abeja porque ya no la usamos. Y tirarle un trozo de estrella a Luigi para que caiga el pobre. ¡Hola, hermano verde! ¡Mario verde! Ahí está. Nos da la superestrella y con esto la hemos completado. No es algo muy difícil, es una estrella oculta muy sencilla. De hecho, creo que... Yo... Bueno, no es la más sencilla. La más sencilla y más corta era la primera. Donde en la galaxia hubo estrella. ¡Pinchero, oye! En la galaxia hubo estrella. Nada más tenías que hacer el salto para atrás con un giro luego y llegabas arriba de la casa. Entonces, bueno, ahí está. Cosimos la estrella. ¡Perfecto! Y, a ver, antes de... Antes de continuar... A ver, no quiero guardar. ¡Muchas gracias! ¡Thank you very much! Vámonos de aquí. Y voy a ver si ya tengo el cometa. Y si no, le voy a dar trozos de estrella al glotón este. ¡Ah, no! Ahí está. Ya tengo el cometa, así que vamos para allá, señores. No, 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 no. Vamos para allá al dormitorio. No me entregaron ninguna carta del Toad, así que no tengo vidas extra. Espero no necesitarlas, pero... O lo nunca, ¿sabes, señores? No sé, bueno, a ver. Vamos para allá. Hacia ese cometa oscuro. En el jardín celeste. Vamos para allá. Se acerca un cometa oscuro. ¡Muerte súbita! El topetón está aquí. Otra vez. Es el jefe que encontramos... Bueno, que derrotamos en el capítulo pasado. Solamente que, como ya saben, con uno de vida, señores. Así que... Uf, esto va a costar un poco, la verdad. Así que, bueno, vamos para allá. Hola. Ok, a ver. Ya saben, la manera de hacerlo es este de... Vea que salga un... Graupound o un hit drop. Y listo. Hola, topito-chan. Ok, a ver. Estos trozos de estrella. Por qué quieras o no. ¡Oh, diablos! ¡Uy! Me había salido muy cerca, joder. Acá. Vale, bien. Falta nada más un golpe más. Y listo. Vale, ¿dónde está? Vale, está acá al fondo. Ok. ¡No! ¡Uy! Casi me da con el último golpe. Me quedó prácticamente enfrente de la nariz, güey. Casi me pega. Bueno, ahí está. No es un jefe... No es un jefe complicado, la verdad. Las cosas como son. Simplemente necesita tener un poco de paciencia y... Saber cuándo hay que saltar. Sobre todo. Porque ya saben que cuando das un salto te ralentizas bastante. Por lo cual hay que tener mucho cuidado, señores. Ok. Ahí estamos. Nacemos la estrella del cometa. Oscuro. ¡Perfecto! Ahí está la estrella. Número 50, señores. ¡Wow! Ok, lo quiero guardar. Muchas gracias. Volvemos y vamos a dirigirnos a por esta galaxia en este caso. Vamos a entrar rápidamente. Galaxia de la escalada de miel. Así que vamos para allá, señores. Esta galaxia solamente tiene una estrella. Así que va a ser fácil. Esperamos. Mario Abeja al infinito. Y más allá. Vamos a estar toda la galaxia prácticamente con... Bueno, sí. Si no morimos, claro. Con el traje de abeja. Así que, pues, vale. Ok. Entonces, a ver. Vámonos. A farmear todos los dos estrellas, señores. Por si muero. Ok. Ahí estamos. Y bueno, simplemente es ir escalando. Ir saltando. Ir volando. Y ya está. O sea, no tiene mucho misterio la galaxia, la verdad. Las cosas como son. Así que no... No es nada difícil. Las cosas como son. No es nada difícil. Ahorita es fácil. Vamos a decirlo. Porque más adelante van a aparecer enemigos y esas cosas, ¿vale? Por lo cual, a lo mejor y todo, a algunos se le complica. Un poquito. Pero fuera de eso, la verdad, es una... Es bastante sencillo. La moneda es azul. Amarilla, quiero decir, que estaba allá abajo. La gigante. Es para invocar más monedas. Y creo que también esa. Ah, no. Esa es para estrellas. Trozos de estrella. Por lo cual, si os interesa, pues, bueno. Que sepan, señores. Madre mía. Me dejé un chingo de trozos de estrella. Pero bueno. No pasa nada. Madre mía. Ese avión. No sé si lo oyen. Últimamente han pasado muchos aviones acá por mi casa. Ok, a ver. Aquí ya nada más hay que tener cuidado. Voy a esperarme. No me cuesta... No me cuesta nada esperar un poquito. Ya está. Usamos el giro. Y saltamos ahora. Tranquilamente. Yo les digo. Ay, que esta galaxia yo recomiendo hacerla muy tranquilamente, señores. No hace falta apurarse, la verdad. Oh, diablos. Me deja acá un montón de trocitos de estrella. O bueno. Bueno, ya sé que es 100. Quieras o no, viene bastante bien. También, como pueden ver, si ustedes mueren en esta galaxia, pueden llegar a farmear muchos trozos de estrella, la verdad. Así que a lo mejor y todo sale rentable, pero bueno. Ok. Ahí. Vale, tranquilamente. Vamos a ir saltando y vamos a ir enganchándonos en la miel. Ahora acá. Lo bueno es que si tú estás jugando esto con un segundo player, con un P2 en este caso, bueno, un G2 en todo caso sería. A ver, necesito acá recuperarme. Y con esto, señores, llegamos a la estrella. Les digo, no es una galaxia muy difícil, es una galaxia... A ver, que si vas rápido, te la puedes dar, ¿vale? En plan, te pueden pegar, te puedes caer, te pueden quitar el poder y esas cosas. Así que, sobre todo en la parte de los meteoritos, diría yo que es la parte más complicada. Porque simplemente esa, donde están los bichos esos, es simplemente tener paciencia. Nada más, no necesitas otra cosa, la verdad. No quiero guardar, muchas gracias. Regresamos y vamos a dirigirnos a lo que sería la galaxia, señores. Del volcán Gélido. Así que, ¡ah, o para allá! Nueva galaxia y es de hielo, con fuego. Combinado, señores. Entonces, bueno, la montaña gélida resbaladiza. Vamos, para allá. No, no. Ok, bueno, la verdad, esta galaxia no me trae muy buenos recuerdos. Moría muchas veces en esta galaxia, la verdad. Muchas veces morí en esta galaxia. Vamos a ver, aquí necesitamos ir a por ese pingüino. Podemos patinar acá en el hielo, ¿vale? Por si no lo saben, nada más hay que quitar el mando y listo. Hablamos con el pingüinito y nos dicen en plan, oye, ¿puedes atraparme? Ahora digamos que tenemos que ir a atraparlo. Eso sí, Mario es muy generoso que le da ventaja. En este caso al pingüino. Ahora él va a ir por la parte de acá abajo. Y con esto, señores, lo atrapamos. No es muy difícil, la verdad. Simplemente, bueno, si es la primera vez que tal vez juegas, a lo mejor y todo se te puede complicar un poco el tema de patinar. Pero fuera de eso, no es nada difícil. Nada difícil. Simplemente es cosa de acostumbrarse un poquito y ya está. O ver cómo son los controles y todo eso. Cómo se mueve Mario, sobre todo. Y listo. Y bueno, llegamos a la nieve. No, no, no. Pueden matar a los gombas si quieren, pero bueno, yo voy a ir un poco a ver el grano. Lo que hay que hacer es darle justamente a esta moneda. Para que... A ver, espérate un momento. Ahí está. Vale, bien. Para que aparezca esa flor gélida. Aquí... Vale, muy bien, Mario. Ahora, esto es lo que quería hacer. Digamos que para matar a esos bichos, lo que hay que hacer es quitarle el hielo que tienen encima. Que es con un giro. Y después darle una patada. O otro giro, como quieran hacerlo ustedes. Bueno, a ver, agarramos la flor, en este caso de hielo. Vamos a subir por acá. Y estas mangueras las podemos usar como... Como... Plataforma. Pero ahí ven que Mario, pues, me hizo un salto doble. Siendo que no quería yo. Pero bueno, a ver. Vete para allá, coño. Bicho gélido, en serio. Me choca un poco bastante ese bicho. A ver, voy a agarrar de nuevo. Porque ya no me da tiempo. No me da tiempo. Así que, vale. A ver, simplemente es cosa de hacerlo acá. Esperar un momento, porque luego Mario se emociona. Y pues pasa lo que pasa, señores. Hay una vida allá, si la quieren conseguir adelante. Mi caso no es, ¿vale? Simplemente quiero sobrevivir, señores. Así que, bueno. A ver, hacemos esto. Esto. Y listo. Continuamos. Acá lo que hay que hacer es buscar otra flor, en este caso. Que se encuentra en el otro extremo de esta parte. Además hay que tener cuidado con los bichos estos. Y evitar caerse al agua. Porque si estás mucho tiempo en el agua, Mario se congela y se hace daño. Por lo cual, mucho cuidado, señores. A ver, venga para acá. Estos bichos no sé si tienen nombre. Bueno, esos bloques. No sé si tienen nombre. Así que, pues, vale. No, rayos. Rápido. No me va a dar tiempo, creo. Vámonos. Y con esto llegamos a donde se encuentra el rey. ¿El rey de hielo? No lo sé. Bueno, no es el Paper Mario. Ah, no. Ese es el rey de cristal. Creo, ¿no? Ice King. No, sería... No, no, no. Es el rey de hielo, sí. El rey de cristal no sería. Bueno, lo que hay que hacer es ir por esa flor. Y subir hasta donde se encuentra ese wey. Así que, vale. No, es muy difícil. La verdad, simplemente hay que subir acá. Saltar. Bueno, hace que caiga. Saltar en el momento que caiga. Porque hay como una onda. Así que, mucho cuidado. Y, a ver. Ay, te pegas, coño. Al hacerlo, empezará su segunda forma. La cual no tiene mucha diferencia con la anterior. Simplemente es la onda. Y, bueno, aquí me congelé por tonto. Ahí está. Esto es lo que quería hacer. A ver. Salta. Ahí. Y, su tercera forma, aparecen dos súbditos. En este caso, el cual, pues, van a tratar de ayudarlo. Pero va a ser ayudado erróneamente. Porque no le va a servir de nada a sus súbditos. Porque está muerto. Madre mía, los brazos de Mario. What the fuck. Bueno. Con esto, pues, ya está. O sea, no tiene mucho misterio, la verdad, la estrella. Es bastante sencilla. Simple. Y lo que tú quieras, la verdad. No es nada difícil. Bueno. Ahí está. Esta es la estrella número cincuenta o cincuenta y uno. Creo recordar. No me acuerdo. Ahí te he visto. Cincuenta y dos. Madre mía. Qué rápido vamos, señores. Ok. No quiero guardar. Muchas gracias. Thank you very much. Pero quiero continuar. Así que, bueno. Vamos a dirigirnos a la segunda estrella. Leirago, señores. No, 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 no. Ok. A ver, segunda estrella. La senda de magma del reino gélido. Ahora vamos a dirigirnos a donde se encuentra, como bien dice, el magma. La lava. Ahí está. Madre mía. Ok. Esta estrella me gusta bastante porque es la primera vez que vamos a tener la planta de... El poder de fuego, por así decirlo. Ok. Lo que hay que hacer aquí, bastante simple. Hay que... Vale, a ver. Si le doy al cristal sería increíble. Hay que reunir los cinco trocitos de estrella. Así que, a ver. Vamos para allá. Allá al fondo hay otro. Y los otros tres se encuentran en la parte de abajo. No, 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 no. Ok. Esta no tiene nada. A ver. No. A ver. Ahí estamos. Uy. A veces el patinar es un poco... Un poco raro. Aunque pueda estar bastante acostumbrado a él, todavía se me sigue siendo un poquitito extraño. Creo que me dejé un trozo de estrella. Ah, no. Este era el último. No lo había visto, en serio. Ok. Ahí aparecen cinco trocitos allá. Junto con... Eh... Junto con la estrella esta grande. Entonces se van de este lado y... No. A ver. ¡No! Vale, bien. Me salió. Vámonos, señores. A donde se encuentra la estrella. Esa no es una estrella difícil. Las cosas como suelen ser una estrella bastante sencilla. Por lo cual... No creo morir. Estos bichos... Les recomiendo ignorarlos. Por el momento no podemos matarlos. Así que... Pues, bueno. Ignórenlos totalmente. O sea, no sirve de nada estar ahí... Intentando hacer algo. Porque no... Intentando nada. Porque no podemos hacer nada ahorita mismo. Ok. Entonces, a ver. Los esquivamos. Los metemos acá en el tubo. Entonces, bueno. A ver. Ahí. Perfecto. Y vamos a ir por esa parte. Y... A ver. Cuidado que me voy a... Me iba a caer a la lava. Me iba a caer a la lava. Quiero decir. Entonces, a ver. Lo que hay que hacer aquí es... Eh... Agarrar esa moneda. Esa moneda gigante. Para que aparezca la florecita roja. No me veo. Vale, bien. Ok. Vale. Y con la flor roja podemos matar ahora a esos bichos. Dando un giro. ¡Uop! Se... Se queman. En serio. O sea, pobrecitos, la verdad. Quieras o no. Porque mueren rostizados, señores. Hay que prender esa antorcha. Para que se abra lo que sería la reja esta. No, 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 no. Ok. Como el poder no me va a dar tiempo para ir a donde le estoy comentando. Que es el objetivo. Vamos a volver a... Para atrás y agarrarlo de nuevo. Y... Eh... Pueden matar a los enemigos si quieren. Para conseguir trozos de estrella. Creo que es lo único que dan. No dan otra cosa. Por si alguien se lo pregunta. Así que yo los voy a ignorar completamente. Voy a ir a... A lo que hay que hacer, chicos. Que es prender estas dos antorchas. Para que aparezcan... Estas escaleras que estaban bajo la lava. Y poder llegar... A la parte de acá arriba. Y ahora sí, continuar. Ok. A ver. Vamos a hacer un salto largo. Cuidado con esto que va girando. Así que mucho cuidado, señores. Entonces, a ver. Aquí, en esta parte, hay un dispensador de... De estos bichos. Un poco más adelante. Por lo cual... No más será eso. Tener... Ser cuidadoso, vamos a decir. A ver. Lo que hay que hacer aquí es prender estas dos cosas. Así que... Ah, fuck you, perra. No lo vi. A ver. No, esto era... Era así, ¿verdad? Sí. Ahí está. Lo prendemos y listo. Ahí había que rebotar. Así que rebotase la bola de fuego. Ok. Vamos a ir escalando rápidamente. Ok. Continuamos, señores. Por esta parte. Aquí lo que hay que hacer es dirigirnos rápidamente acá para que esto baje. Y podamos avanzar. A ver. Es que esto baja un poquito más. Y listo. Y llegaremos a donde está prácticamente la estrella. No falta mucho para terminar la estrella. Así que... Pues bueno. Estas bolitas son exactamente lo mismo que las de hielo. Solamente que esas son de fuego, evidentemente. Nada más lo que hay que hacer es quitarle el fuego girando. Y ya está. No tiene más misterio esto. Pero bueno. Hay que agarrar la flor de fuego, como pueden ver. Dirigirnos por esta parte. A ver. Tú. Vete para allá. Porque si no... Es que estorban bastante. Hay que aprender a esas dos antorchas. Yo encendí una. No sé, la verdad, ni cómo la encendí. No voy a negar eso, señores. A ver si... No. Esa voy a tener que ir. Yo sí. Sí, sí voy a tener que ir. Ah, bueno. Las antorchas, según yo, no se apagan. Pero no me hagan mucho caso, la verdad. No, 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 no. No me da el ángulo. A ver. Ahí estamos. Perfecto. La encendemos. La reja se bajará. Y aparecerá un puente. Y la parte que me... Que me va a quemar el trasero, señores. No. Mejor me espero. Mejor... What the fuck? Rompió la caja. Vale. Eso no lo sabía que rompían la caja, los cabrones. Y con esto, señores, conseguimos la estrella número dos. Una estrella bastante sencilla. La verdad. Muy sencilla. Larga, pero bueno. Ahí está, señores. Ok. Perfecto. A ver. Según yo, la siguiente estrella debería ser... A ver. Pensé. Lo que yo creo que es. Pero no sé seguro. Ahí está. Cometa, fantasma, se acerca. Así que, bueno. Vamos para allá, señores. Hay que derrotar a mi sombra de nuevo. En otra carrera. Se acerca un cometa fantasma. Fantasma, el volcán Gélido. Esta es una carrera. Una carrera en un escenario que nunca hemos pisado. Con lo cual... Si es la primera vez que juegas... A lo mejor se te complica un poquito. Pero... Es fácil. Ok. Esta vez no voy a hacer la entrada con Nitro porque... Si hago esa madre, me mato. Así que mejor prevenir, la verdad. Hola. Ok. A ver. Vamos a... ¡Hostia! Perra. Casi la cago ya. Ok. Tengo que tener aquí... Aquí concentración, señores. Porque me puedo matar. ¿Vale? Así que voy a quedarme un poco callado, yo creo. Porque en serio, puedo morir. Porque no controlo mucho el hielo que digamos. No lo controlo mucho. Así que... Tengo que quedarme callado, calcular los saltos, evitar cagarla y esas cosas. Ok. Vamos a ir rápido. Vamos. Vale, bien. Y con esto... Ganamos. No es difícil, la verdad, la carrera contra este fantasma. Yo me atrevería a decir que inclusive sentí un poco más de presión en la carrera en el reino de las abejas. Pero en esta, la verdad... Sí. Bueno. Si sabes patinar y no te matas. Si sabes ir en el camino que tienes que ir. No se te debería complicar. Pero bueno. Siempre pueden pasar cosas, señores. Siempre puede pasar. Que eres en salto mal. Y te mates. Y esas cosas. Entonces, bueno. Vamos a ir por esa tercera estrella de la galaxia. Así que... Bueno. Vamos para allá, señores. A la tercera estrella. Frío extremo y calor sofocante. Ahora digamos que ha habido como algo... Una fusión entre ambas cosas. Ahí está. Y bueno. Ahí ven... Hay lava, hielo y esas cosas. Esa parte final está bastante padre. Que es la de acá abajo, justamente. Madre mía. Perfecto. Bienvenido a la galaxia. Ok. Entonces, a ver. Aquí hay que tener cuidado con los proyectiles de lava que nos mandan. Así que... Mucho cuidado. Casi me mato. Ok. A ver. Abre esto. A ver. Necesito conseguir esta moneda. Porque si no... Me va a... Me puedo morir. Ok. A ver. Ahora hay que estrellar esta... Esta de acá. Para que salga este arro estelar. Y largarnos hacia esta parte. Que es como una... Una especie de... ¿Qué sería esta cosa? La verdad. Cápsula algo por el estilo. Entonces, bueno. A ver. Vamos a esperar a que baje el agua. Porque esta agua está... Está congelada. Así que ya saben. Si se mantiene mucho... Mucho tiempo. Mario se empieza a congelar. Así que mucho cuidado, señores. Ahora hay que esperar a que... El agua baje. Saltar a este... Tornillo. Desenroscarlo, en este caso. Esta reja bajará. Saltamos por acá. Lo metemos aquí. Y con esto, señores. Llegaremos a lo que sería... El otro lado donde está la lava. En este caso. Entonces, bueno. A ver. El camino que hay que seguir es la parte de la... De la izquierda. Según entramos. Así que... Vamos para allá. Aquí voy a esperar a que la lava suba. Porque... Llega más o menos al tope de la rampa. Por lo cual... Mejor me espero. Y lo hago tranquilamente. ¿Sabes? Que no... No tengo ninguna prisa. La verdad es que no tengo ninguna prisa, señores. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uf! Casi la cago, señores. Les buscamos ese tornillo. Podemos pasar por acá. Me quemo el trasero. No pasa nada. Mario tiene tres de vida. Así que, bueno. No pasa nada. Vamos a ver, chicos. Lo que hay que hacer aquí es... Es dirigirnos rápidamente a donde se encuentra ahora el frío. Así que... A ver. Si se mojan. No se preocupen. No les pasa... No les pasa nada. O sea, no se le quita el poder. Es algo... Es algo padre. Así que, bueno. Prendemos estas dos antorchas. Aparecerá este aro. Y nos largaremos... Hacia esta zona. Que es donde se encuentra la estrella. Así que... Bueno, a ver. Aquí... Va... Voy a hacerlo de la forma... Bueno, a ver. No de la forma fácil. Pero en las zonas que sí lo requiera... Lo voy a hacer de la forma fácil, ¿vale? Lo digo... Lo digo de mano, señores. Así que, a ver. Vamos a ir patinando. Voy a callarme porque es que si no me mato. O sea... Yo lo sé. Yo me conozco, señores. Me conozco. Y sé que si no me callo... Y hago las cosas bien... Me puedo matar. Así que, a ver. Bomba. Ven para acá. Que te necesito. Necesito uno de vida. Voy a ir aquí tranquilamente porque... Necesito conseguir la primera la planta. Y ahora sí. Vamos patinando. ¡Hala, madre! Casi me mato, casi me mato de nuevo. ¡Ja, ja! ¡Madre mía! A ver. Ahí estamos. Perfecto. Aquí hay que agarrar otra. Subimos. ¡Uy! Casi me mato. Perspectivas del carajo. No me troleé. Ok. A ver. Aquí hay que saltar por acá. Saltamos aquí. Saltamos acá. Quitamos el patinaje. Y listo. Ya está. O sea, no es una estrella difícil. La verdad es una estrella demasiado sencilla. Pero bueno. Esa parte se puede llegar a complicar. Porque, claro. El patinaje. El patinaje es el patinaje en este juego, señores. Te puedes caer y la puedes liar. Así que, bueno. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno. Con esto. Con estas 55 estrellas. Vamos a terminar la parte aquí. Así que. Voy a aguardar. Así que, bueno, chicos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Si el video les gustó, compártanlo. Eso siempre ayuda bastante. Tampoco olvides suscribirte. Activa la campanita para que te den notificaciones de cuando suba más videos de esta guía. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Trobeki. Nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.